Sencillo fue Aquel adiós Solo quedó Una copa y un cigarro en el sofá Y en su almohada su perfume sin igual Y en mis oídos sus quejitos resonaban sin cesar Te quiero Te quiero De sus ojos como gotas de cristal Y dos lágrimas queriéndome decir Lo has hecho oír Te quiero Así Lo has hecho y Te quiero Así Lo has hecho oír Te quiero Nunca podré olvidar tus caricias y quejitos de amor Lo has hecho oír Lo has hecho oír Te quiero Amor, 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 amor Cuánto te extraño Cuánto te quiero Lo has hecho oír Lo has hecho oír Te quiero Amor, 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 amor Cuánto te extraño Cuánto te quiero Lo has hecho oír Lo has hecho oír Lo has hecho oír ¡Gracias!